Dios les bendiga y muy, muy buenas, buenos días o buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Depende de cuando usted vea y escuche este video. Le hablo el pastor Pedro González y este comunicado es para los miembros de nuestra comunidad de fena, nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Cupey, y también para los amigos y hermanos que comparten con nosotros a través de forma virtual o quizás de forma presencial con nosotros en nuestra congregación. Este video es para comunicar algunos cambios que estamos realizando debido a la situación de incremento en los casos que han dado positivo de COVID en nuestra isla. Entendemos, ¿verdad? Y en comunicación con la Comisión Ejecutiva de nuestra congregación hemos entendido, ¿verdad? Es necesario hacer ciertos cambios por el bienestar y la salud, ¿verdad? De todos los que de una forma u otra participan y comparten con nosotros en nuestros diferentes servicios. Los cambios son los siguientes. Este próximo domingo 26, este domingo 26 en la mañana, el servicio que se estaba realizando de forma presencial se hará de forma virtual. Entiéndase que lo estaremos transmitiendo para que usted pueda disfrutarlo desde su casa. No se estará permitiendo la entrada al templo de personas, de invitados y de parte de nuestra congregación. Solamente estarán presentes en el templo en esa mañana todos aquellos que de una forma u otra van a participar. Entiéndase músicos, cantantes, personas que vayan a dirigir el devocional, participaciones especiales, nuestros técnicos. Solamente el personal estrictamente necesario para poder realizar ese servicio y poderlo transmitir en vivo a través de Facebook Live. Así que no nos estaremos reuniendo de forma presencial este próximo domingo. No se realizará de forma presencial el culto. Será transmitido desde el templo. Se transmitirá, claro está, pero solamente estará presente el personal estrictamente necesario para hacer la transmisión, ¿verdad? Y las participaciones previas que ya se tenían programadas para ese día, ¿verdad? Que es nuestro grupo de adoración, el coro que estará participando, los técnicos que estén presentes y las participaciones especiales. Así que no se estará realizando de forma presencial la asistencia, sino que todos los que deseen disfrutarlo lo podrán hacer de forma virtual. Eso es este próximo domingo 26. Pero también queremos informar que hay otras actividades que estaban programadas en nuestra iglesia y que queremos informar que por ahora están canceladas. Ese mismo domingo 26 en la tarde, el Ministerio de Solteros de nuestra congregación tenía una actividad de compartir, ¿verdad? Con una comida, un almuerzo en la facilidad de la terraza de nuestro templo. Eso ha sido cancelado. No se va a realizar este domingo en la tarde. No se va a realizar la actividad que se tenía programada del Ministerio de Solteros de nuestra congregación. Queda suspendida hasta nuevo aviso. De la misma manera, para el próximo, este domingo no, el otro domingo, el domingo 2 de enero, había una actividad programada para la niñez en nuestro templo durante el culto de la mañana. También se cancela esa actividad, ¿verdad? No, entendemos que no es adecuado, ¿verdad? Que vaya una buena cantidad de niños y sus respectivas familias para compartir mientras esta emergencia, ¿verdad? Va pasando y entendemos que va a tomar más de una semana este proceso. Va a haber servicio ese domingo, pero será un servicio común y corriente que se va a transmitir también de forma virtual. Pero no se hará la actividad de la niñez que se tenía programada para el 2 de enero en el culto dominical de la mañana. Queda cancelada esa actividad por ahora. Y nada, iremos semana tras semana, iremos comunicando de la misma forma que estamos haciéndolo ahora, cuando regresaremos nuevamente los domingos al modo presencial. Mientras tanto, vamos a mantenerlo de forma virtual. Ya sabemos que este domingo no estaremos. El próximo domingo lo evaluaremos durante la semana que viene, según veamos las noticias y veamos, ¿verdad?, cómo los números de alguna forma se van controlando un poquito más. Así que, para que sepan y estén pendientes, porque iremos comunicando a través de este medio y de otros medios lo que irá aconteciendo domingo tras domingo, de acuerdo, como veamos los números. Les exhortamos a todos en esta hora, ¿verdad?, que seamos prudentes, por favor, muy prudentes. A los miembros de nuestra congregación y a las personas que también participan con nosotros, que nos visitan, o que también nos ven quizás de forma virtual. Les pedimos, encarecidamente, mucha precaución, el distanciamiento ahora es más necesario que nunca. La mascarilla en todo momento debe estar usándose, ¿verdad?, por cada persona, el lavarse las manos constantemente, ya sea con agua, con alcohol y con jabón, constantemente tratar de no estarse tocando la mascarilla para luego tocarse la cara, los ojos o algo así. Son detalles que es importante que los tengamos muy presentes para cuidarnos, ¿verdad?, ante este nuevo brote que está levantándose en este tiempo. Sabemos, nuestro buen Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, ¿verdad?, en gran manera y ha sido muy bueno con nosotros dentro de la realidad que estamos pasando. Pero nos toca a cada uno de nosotros realizar nuestra parte, ser precavidos, tener las precauciones debidas para que no tengamos, ¿verdad?, ninguna situación que lamentar. Así que, nada, queremos informar con respecto a estos cambios en la programación de nuestra iglesia. Los cultos de la semana siguen igual porque lo estamos realizando de forma virtual, así que no hay ningún cambio en ese aspecto. Así que en la semana seguimos de la misma manera con la programación regular. Solamente el cambio son los domingos, ¿ok?, que ya se estaba transmitiendo simultáneamente de forma virtual. Así que ahora no se abrirá el templo para que vengan personas a participar, a, perdón, a asistir, ¿verdad?, y a ver el culto de forma presencial. Tendrán que verlo de forma virtual por ahora mientras los números se van estabilizando un poco, ¿ok? Así que, nada, espero como quiera. Los cultos se realizarán los domingos. Siempre habremos un grupo aquí, ¿verdad? Estaré yo predicando. Estarán las personas encargadas de la música, los técnicos y las diferentes personas que trabajan domingo tras domingo para que usted pueda seguir disfrutando, ¿verdad?, de recibir esa palabra tan poderosa de Dios y tan necesaria en este tiempo. Así que en ese sentido, tranquilos y tranquilas. Nuestra confianza está en el Señor. Así que les exhortamos a tener las precauciones debidas y les pedimos encarecidamente, por favor, ¿verdad?, que cooperemos los unos con los otros, ¿verdad? Sabemos que estamos en una época navideña, que habrá muchas reuniones familiares. Les pedimos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos y amigas, por favor, mucho cuidado en esas reuniones familiares, ¿verdad? Sabemos lo que ya aconteció, ¿verdad?, por la multitud hace poco, ¿verdad?, en la actividad que se realizó en nuestra isla y que ha aportado el alza en estos números. Pero aunque sea a menor escala, es importante que en nuestras reuniones de amistades familiares seamos muy precavidos con el distanciamiento, ¿verdad?, con la mascarilla y con mantener nuestras manos siempre limpias, ya sea con agua, con jabón o ya sea con alcohol, para que todo esto pase lo antes posible. Así que les deseamos una feliz Navidad desde ahora. Ya mañana es Nochebuena. Una feliz Navidad a todos. Que nuestro buen Señor y Salvador les bendiga abundantemente, que puedan disfrutar dentro de las limitaciones que tenemos, ¿verdad?, con sus respectivas familias, con los cuidados pertinentes y que la paz reine en el corazón de cada uno de nosotros. Calma, tranquilidad, como siempre digo, no tenemos que entrar en histeria tampoco, tranquilo, ¿verdad?, lo que tenemos que ocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos en realizar todo lo necesario para que todo esté en el orden perfecto, pero no tenemos que entrar en pánico. Simplemente hacer lo que nos corresponde y lo que no puede estar fuera de nuestras manos, pues ponerlo en la mano de nuestro buen Dios, que a fin de cuentas es todopoderoso y tiene control de todas las cosas. Así que, nada, muchas bendiciones, felicidades en esta época navideña, especialmente durante la celebración navideña de mañana Nochebuena y del sábado que es Navidad y que la paz reine en el corazón de ustedes. Dios les bendiga y nos mantenemos siempre en contacto. Nos vemos. Bye. Gracias.